Es necesario que en la nación haya una nueva política de suscripción popular, afirma Vicente Santamaría de la Plataforma Multisectorial. Una nueva forma de hacer política que se llama la suscripción popular. Nosotros lo hemos planteado desde nuestras reformas electorales, tiene que saber el nicaragüense escoger a sus líderes, sin necesidad de pertenecer a ningún partido político. Si la realidad es que la suscripción popular le da el derecho al nicaragüense de saber quién va a ser su diputado o quién va a ser su presidente de la República, pero escogido por ello, a petición de ese 75% de la población que quiere un nuevo cambio en Nicaragua. Lo primero que necesitamos es un hombre, un líder que sea joven, un líder joven, que plantee dentro de la edad el 75% de los nicaragüenses. Son menores de los 50 años. El presidente tiene que ser un líder de ese tipo de gente, con ese tipo de pensamiento. Un muchacho de 30 para abajo no piensa lo que piensa uno de 30 para arriba. ¿Por qué? Porque tiene necesidades diferentes. Entonces necesitamos un presidente joven en primer lugar. Necesitamos que la política se empiece a conformar por personas jóvenes en Nicaragua. Necesitamos un hombre que doble las rodillas ante Dios, que es el único ser y creador que puede poner la mano para enderezar este país. Y necesitamos que hable un discurso del corazón, que todos nos comprendamos, que todos nos unamos, que todos nos admitamos. Esa es la paz real que Nicaragua necesita. Santa María agrega que ya no hay tiempo para discusión de reformas electorales. Pero no pueden haber reformas electorales si no hay una liberación total de los presos políticos, que tienen que ser liberados como primera condición. En segundo lugar, la libre entrada de los nicaragüenses que se encuentran en el exilio, que han salido por diversas situaciones, el retorno seguro de ellos. En tercer lugar, la inclusión de las fuerzas las cuales está adversando al gobierno de forma inclusiva, sin excluir a ninguna, para poder discutir cada uno de los puntos que han sido llevados a esa reforma. Y posteriormente, la renuncia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral como condición sine qua non para hablar de procesos electorales. De no cumplirse con esto, creo que está de más ir a unas elecciones en este país porque se estarían violentando la petición real de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.